Un equipo del Centro Específico de Investigación para la Mejora e Innovación de las Empresas de la Universidad Politécnica de Cataluña ha desarrollado un proyecto de biomecánica con el propósito de mejorar el diagnóstico y el tratamiento de lesiones. La tecnología, denominada Motion Capture, es un sistema de análisis en movimiento que ayuda a captar y cuantificar con gran exactitud los movimientos de distintas partes del cuerpo midiendo el alcance de las lesiones y la pérdida de movilidad. La técnica ya existe, es una tecnología similar a la que se utiliza para hacer animación, para las grandes producciones como Avatar y lo que hacemos es implementar a esa animación de un ser vivo, en este caso un ser humano, hacer un cálculo de parámetros como medir variaciones angulares, velocidades angulares y esos movimientos que repetidos en el tiempo pueden generar esa patología y que ese trabajador haya de coger la baja. Esta técnica puede desarrollar un papel importante en la prevención de riesgos, pero también en la cuantificación de los avances que se van logrando durante la rehabilitación después de una lesión. La primera aplicación sería prevenir la lesión, evidentemente no se puede conseguir que el 100% de la prevención de que no haya patologías, esta tecnología una vez ya el trabajador tiene esa incidencia por esa lesión nos ayuda a hacer un seguimiento clínico de la evolución, de cuánto mejora, en qué grado mejora y vuelve a recuperar la funcionalidad que tenía anterior a la lesión. Con esto ayuda también en la toma de decisiones de los traumatólogos, de los cirujanos para plantear una reintervención si la primera no ha ido bien. Durante el proceso de rehabilitación conocemos en qué estado funcional llega el paciente cuando inicia la rehabilitación y en base a parámetros cuantificados y gráficos que podemos representar en papel, en formato digital, en vídeo, etcétera, podemos comparar que esa evolución es la que deseamos. En caso de que se estabilice y no haya una mejora, tomar decisiones, cambiar el tipo de terapia, plantear una reintervención, etcétera. Y cuando se acaban las posibilidades terapéuticas, conocer exactamente, en base al profesiograma del trabajador, si se puede reincorporar al mismo sitio, si hay que reubicarlo en un sitio que sea compatible con las secuelas que le han quedado, o si no se puede reubicar en ningún puesto de trabajo, conocer exactamente el grado de disfunción y en base a esa disfunción, evidentemente, pagar equitativamente con ese grado de minusvalía que le queda al trabajador. Esta tecnología tiene también un gran potencial en la lucha contra el fraude, ya que demuestra el grado de la lesión con parámetros cuantificables. Gracias por ver el video.